¿Quién es Trespasser? Trespasser es un Kaiju de categoría desconocida con una cabeza en forma de hacha y una coraza también con forma de hacha. Habilidades, Trespasser no cuenta con habilidades pero en el juego de Pacific Rim de videogame puede lanzar una bola de fuego pero eso no es canónico. Estrategias de lucha, Trespasser no era rápido no era inteligente pero contaba con una gran resistencia. Ya que soportó una gran cantidad de misiles bombas y balas propósito, Trespasser tenía el propósito de ver que tan fuertes eran las defensas terrestres. Curiosidades, la coraza de Trespasser era muy resistente pero eso lo hacía aún más lento, los brazos principales de Trespasser en realidad son dos brazos fusionados.